que pasan en la Argentina. Una de las cosas que pasaron es algo extrañísimo, Brenda. A ver si me podés contar qué pasó con un patrullero y un grupo de chicos. A ver. Sí, esto es salvajismo directamente. Ocurrió en Merlo. Diez jóvenes, chicos y chicas. Ambos siguieron la fiesta que tenían en un boliche, pero en un lugar bastante atípico, María Laura. Arriba de un patrullero. Se subieron al techo, rompieron el capó del patrullero. Ahí los ves, escuchá el audio, porque el audio también es tremendo. ¡La rueda! ¡Mirá la rueda! La rueda, mirá la rueda. ¿Qué fue lo que hicieron además de destruirlo? Rompieron todo, se llevaron partes del patrullero. ¿No se podían escuchar? Sí, irá. Escuchá el audio. Dale, te pude de merda, dale, Merlo City. Así estamos las 25. ¿Se puede saber por qué? Porque tenían ganas. Listo. Porque tenían ganas. Diez personas que salieron y cometieron este acto tremendo. ¡La rueda! Mirá la rueda. Porque lo que hicieron fue sacar uno de los neumáticos de este patrullero de protección ciudadana que tiene Merlo y empezaron a rodarlo y a hacerlo pasear por lo que es la plaza que da lindero a la municipalidad. No solamente hicieron esto. Pocas horas después se identifican a cuatro de estas diez personas. Cuando les abren la mochila encuentran partes de la camioneta, los espejos retrovisores, la incendio policial que tenía en la parrilla la propia camioneta. Bueno, todo material que sacaron de ahí y que la gente graba. ¿Vos sabés que estuvieron 45 minutos saltando arriba de este patrullero? 45 minutos rompiendo este móvil policial y además sacando el neumático y llevándoselo directamente a pasear. La persona que ves allí en el techo... A ver si ampliamos la imagen y se ve un poco mejor. Es decir, la anterior, Vane, es... A ver si podemos... Ah, ahí está. Ahí lo vemos bien. Es una joven... La que está arriba del patrullero es una joven de 19... ¿Es una chica? Es una chica de 19 años que iba con este grupo de amigos y fue la primera que se sube al patrullero y empieza a saltar para destruirlo. Este patrullero estaba cercano a un vacunatorio. El chofer, en ese momento de 65 años, no estaba, pero observa la situación. Y media hora después llegan los efectivos policiales que detienen, aprenden realmente, a cuatro de los jóvenes, todos menores de edad, por lo tanto no pueden quedar detenidos. Pero fíjate cómo quedó esta camioneta. Esto es un desastre y vuelvo a lo que me preguntabas vos. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían ganas, por eso lo hicieron. ¿Cómo sigue?